¿Acabas de acoger a un gato y has visto que te rechaza? ¿O hace tiempo que vives con él, pero se ha distanciado de ti? Seguro que te sientes confuso y sin muchas esperanzas de que pueda acogerte cariño. Y es normal, ya que cuando acogemos a una nueva mascota, queremos darle mimos y juegos. Por esa razón, si quieres saber por qué tu gato no te quiere y cómo solucionarlo, te lo explicamos hoy en este vídeo de Experto Animal. A veces los felinos suelen rehuir de nosotros porque nuestras muestras de afecto son exageradas. Nos encanta acariciar a nuestro peludo, ¿verdad? Aún así, debemos respetar siempre los límites que nos pongan para no agobiarlo. O podría empezar a desconfiar de nosotros, enfadarse e incluso hacernos daño. Nuestro felino puede rechazarnos porque ha asociado una experiencia negativa con nosotros. Si hemos castigado a nuestro gato, cosa que nunca debemos hacer porque no lo entiende y solo conseguimos intimidarle, puede ser este el motivo de su rechazo. O si le hemos hecho daño sin querer, también podría asociar este hecho negativo con nosotros. Si hace poco que has adoptado a tu gato, es normal que aún no se encuentre del todo confiado contigo. Muchos gatos necesitan tiempo para adaptarse a su nuevo hogar y a sus integrantes. Así que, hasta que no aprendan que está en un lugar seguro, se mostrarán inseguros. Además, puede que haya vivido experiencias negativas en su pasado, que le hayan generado esa desconfianza. ¿Quieres saber más sobre el proceso de adaptación de un gato? Pues no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba sobre la llegada de un gato a casa. Puede ser que tu gato se muestre arisco porque su bienestar no está del todo cubierto. Debemos garantizarle siempre alimento, seguridad y entretenimiento para que se encuentre a gusto. Si por lo contrario no hace suficiente ejercicio y nunca jugamos con él, puede estresarse y enfadarse. Los gatos tienen la necesidad de mantener su entorno bajo control para sentirse protegidos, por lo que son muy susceptibles a los cambios. Así que, si se ha producido un cambio en el hogar y el gato aún no ha tenido tiempo suficiente para adaptarse, se comportará de manera más temperamental o asustadizo, ya que se siente inseguro. Como último motivo, puede ser que tu gato esté sufriendo algún dolor o patología clínica. En este caso, te aconsejamos que lo lleves al veterinario. ¿Quieres saber cómo llevar a tu gato al veterinario? No te pierdas este vídeo en el que te enseñamos cómo usar el transportín de tu casa al veterinario. Es muy interesante. A continuación vamos a ver las posibles soluciones. Te aconsejamos qué puedes hacer según cada situación. Pero antes de continuar y empezar con esta lista, no olvides suscribirte a nuestro canal para saber todo del comportamiento de gatos, recibir consejos veterinarios y mucho más. ¿Qué hago entonces si mi gato no me quiere? Dale tiempo. Si tu felino ha llegado al hogar hace poco, dale tiempo para que se adapte. No le fuerces a vivir situaciones que puedan parecerle amenazantes, ya que aún no confía en ti. Te recomendamos el uso de un difusor de feromonas para que se adapte más fácilmente a su nuevo hogar. Relaciónate con él de forma positiva. Si hace tiempo que convives con tu gato, relaciónate con él de manera agradable y evitando los excesos. Fíjate en cómo se siente tu gato. Intenta entenderlo y evitar ser tú el que siempre empiece la interacción. También respeta su personalidad. Puede que tu gato no sea tan cariñoso y juguetón como otros. Y esto no significa que no te quiera. Probablemente te adora a su modo. Enriquece su ambiente y garantiza su bienestar. Si crees que no tienes su bienestar cubierto, debes averiguar por qué y remediarlo. Si está frustrado porque no juegas demasiado con él, dedícale más tiempo. Si se siente inseguro por un cambio reciente, respeta su tiempo de adaptación sin forzarlo. ¿Cuál de estos motivos te hace creer que tu gato no te quiere? Déjanos tu comentario y un gran like si te ha gustado este vídeo. ¡Hasta la próxima, expertos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!